de los espectáculos en esta mañana de martes, gracias por estar con nosotros. Oigan, llegamos a la información de los espectáculos de la de los famosos de la farándula del chismecito. Y hoy vamos a arrancar con esta situación que el día de ayer volvió loco al mundo entero, nos desesperó y decíamos que vamos a hacer sin las redes sociales. Malamente estamos muy acostumbrados a estar pegados al celular. Aquí mis compañeras siempre están pegados al celular, señor, señora. Obviamente yo también, pero yo por informarle. Y bueno, pues resulta que el día de ayer se nos caían las redes sociales y muchos famosos obviamente pues también compartieron mensajes después de que llegaron o muchos lo hacían a través de la red de Twitter porque bueno, como siempre Twitter sacándonos adelante, manteniéndonos a flote cuando se caen las redes sociales porque Twitter sobrevivió. Y bueno, aquí estamos viendo justamente parte de algunos mensajes que ponían allá algunos famosos molotov. Hoy todos como Juan Gabriel, ese famoso video de no tengo WhatsApp, no tengo chat, no tengo nada, no tengo Facebook, no tengo nada. Es ya Juan Gabriel, que ayer todo el mundo estábamos así. Carmen Capuzano lo tomó con humor, puso la caída de mi nariz, impactó más que la de WhatsApp, Facebook y Instagram juntas. Justamente pues lo pone Imar Contrero, solice esta caída de WhatsApp y redes sociales, ya duró más de lo que ha durado el enamoramiento de varios de ustedes con esta red social. ¿Cómo se sienten al respecto de la caída digital? Claro está. Bueno, ¿quién más? Esa, por ejemplo, Ricardo Muñoz, vocalista de Grupo Intocable. Quiénense mucho, ahora es cuando de decir lo que sientes, pues sí, ¿verdad? Porque a veces lo ponemos por redes sociales, de que, ay, te amo, te quiero mucho, la persona que tenemos al lado, pero ahí andamos de payasos poniendo en las redes sociales para que todo el mundo le like y todo el mundo se entere. Aprovechando a saludar los rockeros, ya que estamos todos aquí, sí, todos estamos ahí en Twitter, ya era el canal del Grupo El Plan, que me falte el WhatsApp, que me falte Facebook, que me falte todo lo que aún no tengo, pero nunca tú no me faltes tú, ándele, a esta canción sacó de ahí. Y bueno, pues Eduardo Verástig, ay, como siempre, mezclando ya sus traumas, sus problemas, que si lo del aborto, que si la política, ya se cayó WhatsApp, Instagram y Facebook, solo faltan que caigan Biden, Kamala Harris, los ministros de la Suprema Corte de Injusticia, de Injusticia, de México, Maduro, Ortega y Díaz, bueno, Eduardo Verástig, sí, Vivian, ya saben, ¿no? Mau y Ricky, alguien que abra Instagram por puro reflejo, saben que está roto, pero lo abro igual. Bueno, pues así, la situación ayer con las redes sociales, talía llamando a Instagram para ver cuándo puedo volver a postear. Así muchos famosos y no famosos que ayer, todos estuvimos a la misma situación, pues en redes sociales, ¿cómo le fue señor, señor? Ahí estamos todos, mire, cuando no me funcionan las redes, siguió pensando que era mi celular Ana Martí. Bueno, hoy día ya están de regreso, y sentimos que ya respiramos un poco más. Vámonos a más información, y hablando de redes sociales, quien el día de ayer, bueno, aprovechó, en este caso, cuando regresó, o que todo el mundo andábamos en redes sociales, dijo, este es el momento para hacer un lanzamiento o un cambio o reactivarme en Twitter, la única red social que, pues, funcionó, ¿por qué? Porque el día de ayer, esto ya es oficial, Adele está a punto de regresar ya con su nuevo material discográfico, con su nueva música, y ayer justamente mientras todos estábamos en Twitter, qué buen pensamiento, qué buen plan, todo el mundo está en Twitter, cambiemos Twitter, actualizó su imagen, compartió justamente esta fotografía que veíamos hace un momento de Adele treinta, que también, pues, ya a final de cuentas confirmamos que todos estos panorámicos, toda esta promoción que hace unos días hablábamos, que había aparecido en diferentes e importantes lugares por el mundo, esta como por ejemplo que estamos viendo que dice treinta, sí, se trata de la nueva producción de la cantante Adele, esta cantante británica que amamos la verdad, que está a punto de regresar, eso sí, las especulaciones siguen en cuestión del regreso de su música, porque se dice que podría ser este viernes, este, este viernes, justamente cuando ya, sin anunciarlo prácticamente, o sea, cuando regresaba, que este viernes podría lanzar su primer sencillo, es lo que dicen ya los medios internacionales, por supuesto que estaremos muy al pendiente, de si este viernes regresa la cantante Adele con su primer sencillo, una nueva imagen, la cual también ya la conocemos mucho más delgada, y bueno, pues ayer emocionó por supuesto a sus fanáticos con esta actualización en su Twitter, prácticamente, y pues ya confirmando que sí, que ya está a punto del regreso, y todos los que somos Adelivers, estamos más que emocionados. Ahí está, y quien no está nada emocionado es la cantante Shakira y otros famosos como Miguel Bosé, está también Elton John, y es que el día de ayer, pues es, no, el día de ayer, no, antes si no me equivoco, pero la lista ha estado creciendo, ¿de qué estamos hablando? Pues de esta famosa Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riquezas ocultas, ilusión fiscal, y en algunos casos lavado de dinero, no solo aplica a empresarios políticos y líderes mundiales, sino también a celebridades, ¿como quién? Como la mismísima Shakira que estamos viendo justo aquí en pantalla, está también Miguel Bosé, está Elton John, está Julio Iglesias, y es que bueno, según la información dice, a las trescientas figuras del sector público se suman cantantes como el español Julio Iglesias, la colombiana Shakira, el estrella de fútbol como el argentino Ángel Di María, o el español Pep Guardiola, es que hay artistas, hay deportistas, y según la investigación, todos ellos son propietarios de compañías offshore, empresas radicadas en países distintos de domicilio fiscal de sus administradores, que son legales si el dueño de las declara donde reside, pero suelen usarse para esconder dinero, en efectivo evitar impuestos según los investigadores, esto fue un trabajo periodístico coordinado por el consorcio internacional de periodistas de la investigación, y dice que con la participación de más de seiscientos cincuenta reporteros, ah caray, de distintos medios, entre ellos la BBC, exponen doce millones de documentos de catorce empresas que trabajan en paraísos fiscales, entre ellos empresarios y famosos que tienen riquezas escondidas, escuche donde, islas vírgenes británicas, Panamá, o Suiza, estos lugares que también la verdad, se distinguen, pues por hacer este tipo de cosas con aquellas personas que les sobra el dinero y van, los esconden allá o lo ponen allá con tal de evitar impuestos, bueno, la verdad es que tremendo escándalo para todos esos famosos, apenas se inicia el señalamiento, estaremos muy al pendiente, información de los espectáculos en este día que tenga un excelente martes.